Tras los daños ocasionados en el marco de Bienvenida, que se encuentra en la entrada al centro de la ciudad, el director de obras David Fristen Flores dijo que el arco se tendrá que demoler. Yo creo que después de eso ya estaremos en condiciones de demolerlo, porque esto está muy delicado, tiene un golpe bastante considerable, lo que es una de las bases de las columnas del arco, y eso representa que puede caerse y es delicado. Entonces, de entrada lo que tendremos que hacer, pero ya hasta después, no podemos meterle ahorita mano hasta que no haya ya un convenio, un acuerdo, un acta levantada referente al accidente y al costo de la misma. ¿Demolerlo completamente? Sería demolerlo completo, porque está girada ya en su base, y además esto nos representa más trabajo ahorita, el hecho de quitar un cuerpo y estarnos conectando con el otro, hasta que no sepamos qué es lo que va a proceder con esto. El director comentó que al momento, desconoce si el nuevo arco se realizará con el mismo diseño, ya que esto va a ser valorado por el Departamento de Desarrollo Urbano. Cabe destacar que cerca de la una de la mañana de este viernes, un trailer del Servicio Público Federal y con razón social, Loc Mayab, se impactó contra el arco de Bienvenida que se ubica en la Glorieta Costa Verde, en la entrada del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Se sabe que el conductor del trailer se dio la fuga, dejando abandonada la unidad que fue llevada al corralón. Sin embargo, como el trailer tenía a un costado de la puerta del chofer, la razón social contactaron a la empresa, y van a solicitar que pague los daños. Desde que ocurrió el accidente, el paso por ese carril fue cerrado para evitar un problema, ya que está propenso de que se caiga dicho arco. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.